El coronavirus puede evolucionar, si, o, no. La pregunta que todos se harán si este virus puede evolucionar a modo de tener nuevos síntomas y no me crees. Han dicho los científicos que hay unos síntomas que el coronavirus que conocemos tiene nuevo síntomas y ya puede llamarse coronavirus V2 porque es imposible que el coronavirus haga esto y si no me creen aquí ya ha evolucionado y no solo eso el mismo se puede modificar por sí solo aunque sea un simple virus puede combinarse con el Ebola o modificarse dando una transformación. Con esto que las personas contagiadas hay de más 2.994.953 y muertes 207.036 esto que mi país El Salvador se vende para que mueran nuevas personas. Y México cerró muy tarde a causa de su presidente. Y las personas que salen de casa salga a comprar comida para dos semanas porque esto es el comienzo del virus aquí en Estados Unidos no toman la precaución de ponerse mascarilla y guantes también. Decirle que hagan caso a las noticias y no salgan para pasear ni las vacaciones porque no es necesario las personas que no quieren salir a trabajar tenga cuidado con lo que toque y mi país El Salvador también que no salga. Saludos a WAMI Saludos a WAMI Saludos DJ PANGO MIX BEBO Saludos ONGOKU Saludos a BRANTALKS Gracias por ver el video.